Mi nombre es Edwin Aguirre, dirijo el Museo Edoarqueológico Municipal de Pastaza, Menta. Este museo fue formado en 1998 y por lo tanto tiene ya actualmente más de 20 años. El Museo Edoarqueológico del Cantón Pastaza, apoya principalmente a la difusión de aquellos saberes ancestrales de las siete nacionalidades de la provincia de Pastaza, de manera muy especial en las seis nacionalidades de nuestro cantón, difundiendo y fomentando la visita a nuestro patrimonio cultural, llegando turistas nacionales y extranjeros a conocer cómo inician las nacionalidades de nuestros pueblos, de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, en la localidad de la provincia de Pastaza y por supuesto en el Cantón Pastaza. De esta manera demostramos y enseñamos las diferentes costumbres, los idiomas, las diferentes actividades ancestrales que manejaban cada uno de ellos, en los espacios con los que conocemos de su cerámica, el lenguaje, las diferentes vestimentas que ellos utilizaban. De esta manera nosotros demostramos a los turistas y atraemos a que conozcan la historia de cómo se formó la provincia de Pastaza. Es un museo que tiene dos salas, una sala arqueológica y una sala etnográfica. La sala arqueológica se dedica a un recorrido por la peritoria de la provincia de Pastaza y la sala etnográfica representa un recorrido virtual por los pueblos y nacionalidades que conforman la provincia de Pastaza. Las siete nacionalidades que convierte Pastaza en una provincia floricultural, floriétnica y multinacional. Pastaza en una provincia floricultural, floriétnica y multinacional.